Ha llegado el momento del abrazo de Jesús. ¡Ya voy ya! ¡Hola! ¡Ven aquí tesoro! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Tú crees que se puede venir a ver a un amigo en Gallumbos? O sea, pa' que está con índice. Es de uso compartido. Yo lo he visto todo el cero y verdadero. Noche, me llamo José María García. Como somos amigos el mío, ¿no? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? Y digo, pues mira, me voy con Jesús Calleja. Y me dice, ¡no! ¡Con ese crack! ¿Cómo me gustaría ir yo también? ¿De verdad? Te lo juro. José María, ¿qué te llevamos? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué le gusta a este hombre? A este hombre le gusta todo. Pero sobre todo le gustas tú porque dice que eres lo mejor que hay en la televisión. ¿Qué me dicen? Se me dice José María García. Y por Dios, que es una entidad como Mercedes Milá. No, no, mucho más. En la historia de España. Estos son dos figuras de la historia de España. Por eso te lo he dicho. Insustituibles. No, no, pero no. Pero si es Mercedes Milá. Buenos días. Gracias.